Paulatinamente me estoy recuperando del horror que supuso descubrir cómo en mi presentación de Peter Bruegel, el viejo, dije de una manera clara y perfectamente inteligible cuatricomía en lugar de cuatricromía. Pensé, Dios santo, esto me valdrá un mote, me van a detener, vendrá la policía, he dicho cuatricomía, voy a perder todo el respeto. Luego, claro, naturalmente, pasando los días, dije, un momento, es quien formó la palabra cuatricromía el que lo hizo mal porque le puso un formante latino a otro formante griego, tendría que haber dicho tetracromía, y entonces es natural que yo pensara en una... bueno, claro, en palabras que no tienen nada que ver, aunque sean griegas, dicotomía o tragicómico, o algo que tenga que ver con el comos, con el origen del teatro, o con lo comía, yo que sé, pero no desde luego con el color. He superado el trance, pero desde luego desde el principio... bueno, miento, no me negué desde el principio a editarlo, intenté ver cómo se podría añadir simpáticamente una R, o meter unos minutos musicales, o cualquier otra maniobra de distracción, intenté editar ciertamente el vídeo y solventar este solecismo que me dejaba a la altura de los catalanes, especialmente, el pueblo bajo catalán, los ignorantes en Cataluña, que evidentemente cuando hablo de pueblo bajo no tiene que ver con la situación socioeconómica, pueden estar perfectamente en un escaño, y de hecho alguno lo está, o presentando programas, es... vamos, no es que lo diga yo, no es que lo diga yo, es que es un barbarismo reconocido por los doctos catalanes, al igual que lo es el solecismo, al igual que lo es el solecismo, que no es barbarismo, no viene de la influencia de otra lengua, habían muchas personas, esto se dice mucho en Cataluña, habían muchas personas, y también se dice, y esto es algo de lo que se quejan los catalanes cultos, se dice mucho pograma, bueno, pues decir cuatricomía es como decir pograma, efectivamente, lo de habían, habían muchas personas, es que encima los catalanoparlantes se excusan, se amparan, no, es que en catalán sí es así, bueno, en catalán no es así, en catalán también es un solecismo, en catalán también es un vulgarismo, es un vulgarismo, es decir, el equivalente a había muchas personas, usar y a en plural. Sé también perfectamente, ya que hablo del vulgo y de los ignorantes y rudos, idiotas, si nos vamos, sí, si nos vamos a los términos latinos, que ocupan escaños, y hace muy poco una diputada de Vox cometió un solecismo verdaderamente vergonzoso, y no sólo no pidió perdón, ni se sintió como yo, Dios santo, vendrá una notificación judicial, voy a ir a la cárcel, me van a dar un remoquete, me van a dar un apodo, ya no voy a poder salir a la calle, en lugar de pensar de esta manera, se sintió orgullosa de su vulgarismo, y lo peor de todo es que sus compañeros de partido la corearon, vitorearon, aplaudieron, y bueno, acabaron haciendo de algo que es motivo de vergüenza, un motivo de orgullo, como tantas veces ocurre en política. Yo desde luego, yo desde luego pido perdón por mis errores, no me siento orgulloso de ellos como hace la clase política, y los comunicadores, los periodistas, etc. Todo esto, ya con un poco más de perspectiva, y también, algo que he estado leyendo en redes sociales, me doy cuenta de que cada vez más profesores se están haciendo reaccionarios, y la inmensa mayoría de ellos acabará añorando, no ya el estrado que nos quitaron en las aulas, apeándonos como al noble rey que siempre dice la verdad en el Mahabharata, y que cuando miente, ese carro que va elevado sobre el suelo, toca tierra, por fin. Nos hicieron tocar tierra, nos quitaron el estrado, y yo no dudo de que por reacción muchos profesores acabarán añorando, no ya el estrado, sino la cátedra, y el hablar desde un púlpito, que es lo que funciona, alguien que dé una clase magistral y que tenga los conocimientos para hacerlo. Por supuesto que en los escaños, en las curules, en los púlpitos y en las cátedras siempre se eleva, y eso siempre ha pasado, siempre se ha elevado a quienes no tenían ningún conocimiento, ni ninguna capacidad para enseñar nada. Y el pensar en... Porque, claro, uno de estos profesores se quejaba de la máxima, de que para impartir ciertas cosas en grados muy elementales, no hace falta tener un gran conocimiento sobre ellas. Es todo lo contrario, es lo que decía don Santiago Ramón y Cajal, que las cuestiones sencillas muchas veces son cuestiones complejas mal entendidas. Y así, por ejemplo, se pone a gente que no sabe latín a dar latín, a gente que no sabe la historia de España a dar historia, porque, bueno, total, los alumnos tampoco saben mucho. Y un ejemplo que ponía alguien era... Bueno, que no hacía falta ser científico para decir que las nubes son vapor de agua. Y alguien enseguida corregía diciendo que no, que las nubes no son vapor de agua, pues agua en estado líquido, en suspensión. Y que luego cuesta mucho deshacer estos errores. Y yo he pensado inmediatamente en que casi ningún profesor de lengua y literatura, ningún profesor o profesora, porque son en su mayoría profesoras, de lengua castellana y su literatura, bueno, es que hemos visto en el caso del haber, del haber en catalán y en español, un vulgarismo bilingüe. Porque cometen ese vulgarismo en catalán y además en castellano, o en castellano y además en catalán. Cuando es la misma construcción en francés, en catalán y en español, él, y en español se omite él, y en catalán también, tiene ahí, él tiene ahí. Il y a, y a, hay. ¿Tiene ahí? ¿El? ¿Quién? Él, él. Es la misma construcción. No se puede poner en plural, porque el sujeto es él. Il en francés, que está explícito. En catalán y en castellano no lo están. Bueno, claro, por supuesto, dicen que es un impersonal, y entonces ya se trabucan y se ofuscan, y dicen que tiene, en fin, que concuerda. Lo que es no entender lo que son las cosas, como casi nadie entiende lo que es un diptongo. Porque, en primer lugar, ignoran que los diptongos no son los mismos en todas las lenguas, que el castellano tiene unos, el latín tiene otros, el rumano tiene otros. Eso, en primer lugar, se creen que el diptongo es un universal, y en segundo lugar, dicen que sí, el diptongo es cuando van dos vocales juntas. Pues no, evidentemente no. El diptongo es cualquier vocal acentuada, cualquier vocal tónica, acompañada por delante o por detrás de U o I. Eso es un diptongo. Si no hay U ni I, en español no hay diptongo. En latín sí, está OE, que es un diptongo. OE, que es un diptongo. Y en cualquier otra lengua encontraremos otros diptongos, pero en español no los hay sin U ni I. Entonces, una definición de diptongo que omita conceptos tan importantes como el acento y las vocales U, I, pero claro, es que dicen cerrada con... No, es que las cerradas, lo de cerrado, abierto, que se refiere a la posición de la boca para emitirlas, es algo relativo, porque las hay más cerradas, menos cerradas y hay sistemas que tienen más vocales. Es una estupidez complicarse pudiendo decir I, U. I, U más vocal tónica que esté delante o detrás. Da igual. El orden es como una suma. Eso es un diptongo, no dos vocales juntas. Y en Poli de guardería, la película de Schwarze Naga, la película de Schwarze Naga, he pronunciado como lo pronuncia el vulgo, con una asimilación. No, es Naga. La película de Schwarze Naga tiene un problema, este Poli que está sufriendo el choque cultural con la infancia, por cierto que hay uno que le dice los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Y como en el chiste de Robochicken, en el sketch, quizás es un tecnicismo, vamos, en el número cómico de Robochicken, o el pollo robot o robopollo, en la actualidad tendría, como aparece allí, en la actualidad tendría que decir, no, eso ya no es así. Bueno, pues va a pedir ayuda a una maestra, una compañera maestra, no es un fraude como él, y en el doblaje español, la maestra está enseñando lo que es un diptongo, en español, claro, porque es el doblaje, es la traducción, y les está diciendo que un diptongo son dos vocales juntas, y se queda tan ancha. Y ya está, esa es su definición, ya está, una definición por supuesto incorrecta, lo que pasa es que, lo que han hecho unos traductores, seguramente licenciados en filología hispánica, lo que han hecho unos traductores, que han adaptado el guión, lo hacen también muchísimos profesores, de lengua castellana y su literatura, que no saben lo que es un diptongo, y a partir de ahí, pues que les echen un galgo, empiezan no sabiendo lo que es un diptongo, qué van a saber, y qué van a poder enseñar. Y a dónde iba, en esta cascada caótica, de reflexiones, recuerdos, memorias y pensamientos, a dónde iba, es a que yo siempre he dicho, que un hombre vale, lo que es capaz de hacer en un rincón, con un lápiz y un papel. Todos estos grandes escritores, filósofos, políticos, oradores, artistas, pensadores, publicistas, ¿qué pasaría con ellos, si nos los llevamos a un rincón, les damos un lápiz y un papel, y vemos lo que son capaces de hacer? ¿Qué faltas de ortografía no veríamos? ¿Qué faltas de sintaxis, de pensamiento, de absoluta carencia de lógica? ¿Qué demostración de absoluta carencia de lógica no veríamos? Un hombre vale tanto, como lo que puede hacer en un rincón, con un lápiz y un papel. Es la máxima atribuida a tantos sabios, entre ellos a Estilpón de Mégara, sobre quien hice la tesis doctoral, es la famosa máxima, omnia, mea, me comporto. Todo lo mío lo llevo conmigo. Todo lo mío lo llevo conmigo. Eso es lo que tenemos, lo que somos capaces de hacer solos, lo que somos capaces de decir, sin un ordenador delante, ahora no lo tengo, a veces sí, cuando dije cuatricomía lo tenía delante, lo cual tiene muchísimo más delito. Lo que somos capaces de hacer sin un ordenador, sin libros, simplemente con nuestra memoria. Y sin becarios, por supuesto. La inmensa mayoría de los catedráticos tienen el problema... Bueno, todo el sistema está invertido. Los catedráticos llegan a serlo cuando ya han olvidado todo lo que alguna vez supieron y han perdido además la voluntad, el ánimo de trabajo. Y cuando logran por fin hacerse escuchar, y eso pasa con los artistas, no merecen ser escuchados, porque ya han olvidado lo que sabían, si es que alguna vez lo supieron, y delegan todo el trabajo, y esto pasa por supuesto con los escritores de fama, delegan el trabajo en becarios, los escritores en negros. Hay un... Bueno, hay un número no escaso de filósofos y de pensadores y publicistas que se dedican a divagar, lo graban en una cinta y luego se lo pasan a los becarios para que encuentren las citas bibliográficas, y están ahí revolviendo y rebuscando los recuerdos, porque viven de las rentas, viven de la memoria. Y... eso pasa también con otras artes que requieren algo más que un lápiz y un papel. Los fotógrafos, por ejemplo. Claro que requieren una cámara, por supuesto. Yo admiré una fotografía o una serie de fotografías de un fotógrafo checo que eran verdaderamente artísticas, impresionantes, imitaban cuadros de los grandes maestros, pero llegué a ver mucho después un vídeo, porque había subido un vídeo de cómo las había hecho, un vídeo sobre la producción, y me indigné hasta decir basta, me puse rojo de cólera, porque para hacer esas fotografías el fotógrafo contaba con un equipo de iluminadoras, maquilladoras, asistentes secretarias, gente que le ponía el diafragma, gente que le movía el objetivo, y él no hacía nada, él realmente no hacía nada, tenía su equipo, que bien podría ser perfectamente una clase de bellas artes, una escuela de fotografía, y tenía una decoradora, una estilista, una directora artística, diablos. Un fotógrafo vale lo que es capaz de hacer con una cámara de fotos de noche, como tantos grandes fotógrafos que han sido noctívagos, y se iban simplemente con su cámara a fotografiar, a descubrir la realidad. Si un fotógrafo no es capaz de hacer eso, no es un fotógrafo. Es una especie de director de escena, o sencillamente un jeta. Está claro que hay grandes producciones que requieren mucho personal, pero un fotógrafo debe producir simplemente con una cámara, y un pintor debe dibujar y pintar con un lápiz y un pincel sin una cámara oscura, sin artificios que por supuesto pueden usarse, pero un pintor tiene o vale tanto como vale su ojo y su mano. Vale tanto como vale su ojo y su mano. Sin el taller, sin los artificios, sin la cámara oscura, sin apoyarse en fotografías, sin todo eso, sin todo eso, no es un gran pintor, no es un pintor en absoluto, no es un pintor en absoluto. Lo mismo ya lo digo con todas las artes. Un escritor que necesite un corrector, alguien que le corrija las faltas de ortografía, que le ponga las frases en claro, que le pode toda la faramalla innecesaria, tampoco es un escritor. Hay que insistir en esta máxima, todo lo mío lo llevo conmigo, omnia mea me comporto, y en que un artista, un pensador, vale tanto como lo que puede hacer solo, como lo que puede hacer su ojo y su mano con lo que ha aprendido. Que le habrá podido llevar años o podrá ser un niño prodigio, pero el continente tiene que ser su cabeza y los medios, sus ojos y sus manos. bueno, es que también es extrapolable a la música, porque ahora parece ser que nadie es capaz de dar un paso sin el autotúnel como los pitufos, pues igualmente un cantante es lo que vale en canto llano, lo que vale sin acompañamiento, lo que vale como música humana y no orgánica. Esto es algo evidente también, esto es algo evidente también. Si un cantante no suena bien sin acompañamiento, no es un cantante, es una ficción como el fotógrafo que necesita un equipo o como el escritor que necesita un corrector o como el filósofo que necesita un becario. Y que es un cineasta, claro, porque un cineasta depende de otros y un dramaturgo también. Bueno, pues igualmente considero que un cineasta es lo que un cineasta puede hacer con una cámara de cine, lo que un hombre puede hacer con una cámara de cine a solas y cada vez son más pequeñas. Ahora una cámara de cine y que se lo digan si no a los del grupo Dogma, ahora una cámara de cine digital puede ser perfectamente un móvil. Pues sí, también, un cineasta es lo que se puede hacer solo con un móvil, buscándose la vida como se la buscaban los grandes maestros que recorrían París o Berlín con una cámara de noche. Tanto vale un hombre cuanto puede hacer solo y hay que aspirar a la máxima de todo lo mío lo llevo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!